El Bailando 2023 está por comenzar su última semana y se definirá quién será el ganador del certamen. Pero a días para que culmine el programa, salió a la luz una inesperada polémica que está relacionada a Imarcelo Tinelli. Resulta que en una charla que mantuvieron y Martín Salve, el jurado expuso que la actual novia de Tinelli le quedó debiendo una cifra importante de dinero. Todo se remonta de cuando eran pareja hace unos meses en la pista y hasta el momento no se lo devolvió. Entre las preguntas que comenzó a hacer de Brito, en un principio el propio Salve se mostró sorprendido. Sin saber hacia dónde iba direccionada la consulta del conductor de LAM, lo primero que hizo fue negarlo para no verse comprometido. «Es verdad que te debe dinero», le dijo Ángel y Martín quedó sorprendido. «Eh, no, no». «¿Por qué?», pero en ese momento el que tomó la palabra fue Marcelo, quien rápidamente captó lo que quería saber su compañero respecto a la artista peruana. «Se lo daba yo y después se lo pido en casa. Pero digo, «¡Qué raro!», «¡No tengo la billetera acá!», respondió el cabezón, que cómicamente buscaba dinero entre sus bolsillos. «Está todo saldado. En su momento yo pagué en pesos, pero ya está», acotó Salve a modo de indirecta hacia... Y como de Brito estaba muy bien informado, le remarcó que Martín estaba diciendo una versión falsa, «¡Miente, miente!», de una edición que hicieron de un clip, le quedó debiendo su parte. «Son 50.000 dólares». Al verse sorprendido Marcelo, Salve buscó ponerle un 100.000.